Hola, soy Ana Belén Noriega Bravo, secretaria general de PFC de España. Hoy vamos a hablar sobre la madera certificada en la construcción sostenible. Y os voy a hablar sobre la campaña que estamos llevando adelante con PFC Internacional, que es Diseñando el Futuro con Madera Sostenible. Estructuraremos esta charla en cuatro partes, que es la certificación forestal PED, quien demanda esta certificación, unos casos de éxito y cómo hacer compras responsables a través de PFC. En nuestro grupo operativo, en el que estamos participando, el grupo operativo Madera en Construcción Sostenible, tenemos un objetivo, que es posicionar en el mercado los productos de madera nacional para la construcción por sus valores técnicos y ambientales, impulsando la cadena de valor desde el monte hasta el consumidor final. Entonces, a través de la certificación PED podemos asegurar a los arquitectos y diseñadores que la madera tiene un origen legal y sostenible. ¿Cuál es la imagen de la sociedad frente a la madera y los bosques? Cuando hablamos de bosques, hablamos de recreo, paseos, salud, agua. Hablamos también de recursos, es un bosque donde está sacándose corcho. Pero también, estos son bosques, esto es madera, estos son los usos en arquitectura, en espacios tan emblemáticos como esta biblioteca o este edificio en Ginebra. Sabemos que un metro cúbico de cemento sustituido por un metro cúbico de madera almacenaría una tonelada de CO2. Por lo tanto, parece que la madera es un material bastante sostenible. Pero también tenemos datos como este que vemos en la diapositiva. El 18% de la deforestación a escala global, el carbono que se libera a la atmósfera, viene de la deforestación. Esta deforestación, naturalmente, no viene de una gestión, de la gestión sostenible de los bosques, sino viene en muchísimas ocasiones de los efectos de la tala ilegal, el comercio asociado y del avance de la frontera agrícola. Esta gente que tenemos aquí, la gente se agrupa en ciudades, esta gente son las que toman decisiones y toman muchas veces decisiones desde grandes ciudades sobre cómo tienen que funcionar los ecosistemas y las zonas rurales. Esto es complicado porque las ideas no acaban de casar. También tenemos, aparte de los territorios urbanos, tenemos los territorios agrícolas, que están ocupados por estas actividades, la actividad ganadera también, que compite en el territorio con la actividad también forestal. Y tenemos las demandas de construcción en estas grandes urbes, en estas grandes ciudades. Todos estos edificios que vemos aquí pueden ser mucho más sostenibles si empleamos madera en su rehabilitación, en su construcción. Otra competencia que tenemos también es la ruptura de ecosistemas forestales a través de las estructuras viales, a través de las estructuras horizontales, de las comunicaciones. Y por eso nosotros creemos que los bosques pueden ser una alternativa valida para dar soluciones reales a las necesidades que tenemos la población de este planeta, en construcción y en otras muchas necesidades. Creemos que la solución pasa por tener un medio rural, un medio forestal, donde la gente pueda vivir, pueda empezar, desarrollar y acabar sus días en un medio rural, porque así se lo puede permitir el uso sostenible de los bosques. Aquí vemos una actividad, por ejemplo, es una actividad no maderera, que es una actividad trufera, que también es una actividad que entra dentro de la multifuncionalidad que tienen los bosques. El uso sostenible es muy importante, pero es muy importante que se respete a las tres patas, ecológica, económica y social. Esto es lo que perseguimos a través del sello PFC, que los bosques estén gestionados de forma sostenible y que sus productos sean reconocidos como productos con total garantía por parte de la sociedad y de las personas. ¿Cómo hacemos esto? Pues a través de un sello de certificación forestal, que tiene dos partes. Veréis en la parte izquierda donde pone Forest, abajo tenemos una norma que es la norma UNE 162002 de gestión forestal sostenible. Esta norma nos indica a través de sus criterios indicadores a que llamamos un bosque gestionado sosteniblemente. Y un gestor forestal, un propietario forestal, lo que tiene que seguir es, digamos, esta lista de contenidos de indicadores para tener en cuenta la biodiversidad, el agua, la regeneración, la fijación de CO2 para hacer una gestión sostenible de sus bosques hecho contra la norma 162002 aquí en España. En otros sitios, la norma de gestión sostenible, en otros países, atenderá a lo que la legislación y la idiosincresa de esos países demanden. No es lo mismo un bosque español, que está certificado contra esta norma, en esta norma UNE española, que un bosque finlandés o un bosque en el sudeste asiático. Por lo tanto, creemos que es muy importante que la certificación del bosque se haga de abajo arriba con criterios que atiendan a la realidad nacional de cada país. Una vez que tenemos ya certificado este bosque, saldrán de ese bosque ciertos productos. A otras veces tenemos servicios que proporciona ese bosque, como es agua limpia, como es biodiversidad, etc. Pero cuando salimos a la cadena de custodia, que llamamos nosotros con productos, lo que tenemos que hacer es trazar el producto que sale de un bosque certificado hasta el consumidor final. Y puede ser desde una madera o un papel y pueden llegar hasta ser una, como tenemos la columna de la derecha, desde un edificio, un mueble, papel, packaging, etc. Entonces, esta es nuestra misión, que el bosque esté bien gestionado y que cada producto esté trazado en cada uno de los eslabones de su cadena de producción hasta el consumidor final. ¿Y qué se consigue a través de esto? Pues, entre otras cosas, por ejemplo, prevenir las talas ilegales, mantener y aumentar la salud y vitalidad de los bosques, proteger las áreas de alta importancia ecológica, aumentar su biodiversidad, reconocer, porque se reconoce el papel de los bosques en el desarrollo rural. En España tenemos un problema fuerte de despoblamiento, creemos que la actividad forestal es una alternativa real, a esta alternativa de actividad real. También se pretende promover el bienestar de las comunidades forestales, luchando contra los objetivos, a través de los objetivos de desarrollo sostenible, por ejemplo, contra el objetivo de la pobreza, y también promover el trabajo digno y la seguridad. Cada trabajador que está trabajando en una empresa o trabajando en un monte certificado PEC es un trabajador cubierto por los ocho convenios básicos de la Organización Internacional del Trabajo. Tiene sus derechos reconocidos aquí, en España, o en cualquier país remoto de África, de América, o de cualquier otra parte del mundo. Nos parece importantísimo esta parte, tanto en gestión forestal como en las industrias transformadoras de los productos forestales, en la cadena de custodia. Somos una organización global, sin ánimo de lucro, que promovemos la gestión forestal sostenible a través de sistemas de certificación. Nosotros estamos estructurados a través de una alianza de países. Nosotros somos PFC España y estamos integrados en la alianza global de PFC. Somos la organización líder de sostenibilidad forestal. Con esta, a través de la madera certificada PFC, se ayuda a mostrar el compromiso, por ejemplo, en la lucha contra el cambio climático. Eligiendo PEF también se permite conseguir excelentes calificaciones en sistemas de construcción que califican la construcción sostenible como el LEED, como BRIAM. Y a través de nuestras ecoetiquetas también se puede informar al consumidor o al prescriptor sobre el origen sostenible de los productos que están adquiriendo o utilizando en sus obras y edificios. Este es el mapa del mundo de PFC. El 61% de los bosques certificados en el mundo lo están a través del sistema PFC. Es el sistema de elección del pequeño propietario, de la gente que está sobre el bosque, de las comunidades pequeñas. Ya hay 53 países que están integrados en el sistema PFC hasta la global. Tenemos 326 millones de hectáreas que están gestionadas por más de 750.000 propietarios forestales, muchos de ellos pequeños, propietarios de micropropiedades. Además de estos 53 países, ya otros 10 países del mundo están ya empezando a desarrollar sus sistemas PFC. Y en todo el mundo tenemos 11.984 empresas certificadas con más de certificados que engloban más de 22.818 empresas y estas empresas se pueden encontrar en 70 países de todo el mundo. Hay muchísimos sitios donde se puede encontrar producto certificado PEC y donde se puede encontrar empresas que estén trabajando con el compromiso de utilizar maderas y productos de forestales de origen sostenible. Con la realidad nacional, esta que veis en este mapa, a día de hoy tenemos 2.235.000 hectáreas certificadas y detrás de estas 2.235.000 hay 39.180 propietarios forestales y gestores. También pueden ser gestores públicos, como gobiernos autonómicos y demás, que gestionan sus montes certificando con el sistema PFC. Tenemos la certificación PEF, da respuesta, como se puede ver, por ejemplo, en el caso de Galicia, al minifundio o en Asturias. En Galicia tenemos 30.581 propietarios, Asturias 3.212 propietarios. El agrupar a la gente, a las comunidades, de manera que haya una corresponsabilidad en la gestión, nos parece importantísimo y es así como vamos avanzando en la certificación forestal. En España, los productos que salen de estos bosques certificados o que provienen de otros bosques de fuera de nuestras fronteras, hay 1.526 empresas que están utilizando madera con origen sostenible certificado. Entre ellas hay aserradores y rematantes, tenemos 508, y madera y construcción, 487. Como veis, juntando estas dos cifras, tenemos casi dos tercios de las empresas, son empresas que tienen que ver con la madera, que tienen que ver muchas de ellas también con la construcción. Por lo tanto, hay muchas empresas de madera que están trabajando para que en esos edificios pueda haber madera certificada. ¿En dónde se puede utilizar esta madera? Pues en estructura de madera, en fachadas, en suelos y revestimientos, en puertas, ventanas, carpintería y decoración, mobiliario. Empresas ya con más, digamos, que tienen una especificidad mayor en cuanto a qué tipo de productos están ofreciendo para la construcción. Nosotros garantizamos que el producto final proviene de bosques de una forma sostenible y también que se cumplen convenios como CITES, que es del comercio de especies en peligro de extinción, que se ve, se cumple a través de la certificación forestal. Por lo tanto, lo que pretendemos es que a los prescriptores llegue una cadena de suministro sin riesgos. Que una gran constructora no tenga el peligro de haber adquirido una madera sin origen de trazabilidad y sin la garantía de no provenir de una tala ilegal que podría causar un gran deterioro de la imagen de esta compañía. Por lo tanto, lo que queremos es que haya trazabilidad y transparencia. Nosotros decimos que PEF es una elección responsable porque estás cuidando de la gente que está a lo largo de toda la cadena de valor desde el bosque hasta que llega el producto a obra y después se está cuidando de que esté todo bajo vigilancia de la legislación y bajo la vigilancia de la estabilidad. Por lo tanto, PEF es una elección responsable en tanto en cuanto facilita una cadena de suministro responsable, mejora el acceso a mercados globales, es un suministro seguro, minimiza el impacto global, vincula la sociedad y los bosques a través de estas cadenas de valor y promueve la gestión forestal sostenible. Por eso, recomendamos que se elija PEF y os voy a mostrar un vídeo en el que os animamos a que utilicéis estos materiales certificados PEF. La madera es uno de los materiales más sostenibles del planeta. Los árboles absorben el CO2 que hay en la atmósfera. Los productos realizados en madera almacenan CO2 durante años. La madera está por todas partes. Sorprendentes edificios, muebles de diseño, magníficos suelos de madera. También los productos de uso diario, como el papel o los envases, proceden de la madera. ¿Y sabías que incluso tu ropa puede estar realizada a partir de madera? Cuando estos productos no son ya necesarios, pueden reciclarse o utilizarse para generar energía. Utilizar madera es genial, pero necesitamos asegurarnos de que no dañamos los bosques. La certificación forestal PEFC protege nuestros bosques. Los productos con certificado PEFC proceden de bosques que son gestionados de forma sostenible y aseguran su mantenimiento para las generaciones futuras. Si hay algo que puedes hacer para ayudar a los bosques es comprar productos certificados. Elige PEFC. PEFC. Cuidamos los bosques del planeta. Como dice en el vídeo, os invitamos a comprar madera certificada PEFC. Vamos a ver ahora quién demanda PEFC. Pues, por ejemplo, la legislación. Ya sabéis que la Unión Europea ya lleva años que estableció el EUTR. También en otros lugares del mundo tenemos el AC Act, por ejemplo, en Estados Unidos o en Australia. La legislación ya está demandando que se justifique la legalidad de la madera. Pero es que además para contratación pública tenemos movimientos como el SIPET del Reino Unido o el TIPAC o en el gobierno danés también están haciendo sus propios controles sobre no solo la legalidad de la madera, sino la sostenibilidad. Y para contratación pública en los pliegos ya está empezando a aparecer el requisito de que la madera tenga origen sostenible. Y este origen sostenible venga avalado por un señor de certificación como PFC. También los compromisos privados. Por ejemplo, sistemas como BRIAM lo están pidiendo, están pidiendo certificación para evaluar la sostenibilidad de los edificios que certifican. O el World Business Council Sustainable Development también para las empresas que están dentro de este council están pidiendo que las compras que hagan estas empresas sean compras con origen certificado. Bien si son grandes retailers como Urun al campo que tengan sus envases certificados o sus estanterías. Es decir, que lo que ellos compren, lo que ellos consuman sean productos certificados. Y esto es un compromiso privado. También la contratación privada como PepsiCo, Unilever o McDonald's incluyen en sus pliegos para compra, para sus administradores, les piden que les den material certificado para sus etiquetas o para unos mantelitos de uno de los restaurantes de estas firmas. También el mundo de las finanzas, a través del Banking Environment Initiative o bancos como el HSBC o el Barclays están unidos para solicitar que aquellas empresas que pertenezcan a estos sectores, que son sectores que pueden ser sectores de riesgo, sectores que son las grandes commodities, como puede ser la soja o como puede ser la madera, las empresas que vayan a tratar con ellos sean empresas que no solo sean solventes financieramente a la hora de pedir un crédito o de tratar con estas entidades, sino que además a estas empresas se les pide que demuestren su sostenibilidad y sus buenas prácticas a la hora de tratar con las materias primas, con su capital natural. En el caso de una empresa forestal, tendría que justificar, ante uno de estos bancos, en el Banking Environment Initiative de Estado, siempre el Banco Santander, por ejemplo, un banco que nos pilla bastante más cerca, y exigirían, a partir del 2020, es decir, de este año, se marcaron como objetivo que las empresas que negociaran con madera tenían que justificar que esa madera venía de origen sostenible. Por tanto, su negocio era sostenible desde todos los puntos de vista. También, ante los consumidores, los consumidores cada vez más están pidiendo que los productos que compran les cuenten más, haya un relato del producto, el producto diga cómo está hecho, quién lo ha fabricado, en qué condiciones están los trabajadores y también en qué condiciones, por ejemplo, se ha producido el packaging de unas bolsas de té o el vaso de café que usamos para desayunar. Bien, pues todo esto se consigue a través de la certificación PFC, que creemos que es un abanico muy amplio de dónde y por qué se está demandando la certificación. Además, ayuda a demostrar la contribución de los bosques a cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible 2030 y a su seguimiento. A través de los indicadores de gestión forestal sostenible se pueden ir sacando las métricas de muchos de estos indicadores. Así que nosotros hacemos un seguimiento bastante firme de cómo aplica la certificación forestal a los objetivos de desarrollo sostenible. Por ejemplo, en el ODS 15, que es la vida de los ecosistemas terrestres, en la que la propuesta es proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, gestionando los bosques de forma sostenible. En la declaración de los objetivos de desarrollo sostenible ya habla y ya recoge la gestión sostenible como una manera de hacer una buena gestión de los bosques. Además, también otro objetivo, como la acción por el clima, el objetivo número 13, tenemos cifras como que un árbol puede absorber 150 kilogramos de CO2 por año y continúa almacenando ese carbón aún después de ser transformado en un producto. Por tanto, son imprescindibles los bosques en la lucha contra el cambio climático. También, por ejemplo, en el caso de las comunidades sostenibles, objetivo número 11, a través de la construcción sostenible creemos que se pueden conseguir ciudades mucho más próximas al ciudadano, mucho más integradas a la naturaleza y que mejoren las condiciones de vida de los ciudadanos. Se prevé que el 70% de la población mundial sea urbana para el año 2050. Por lo tanto, es muy importante que vayamos cambiando el paradigma de cómo construir y cómo ir urbanizando esas ciudades. Otro ejemplo es una zona de ocio, el Hotel Portaventura, el Hotel Colorado Creek, hecho todo de madera certificada PFP. Ya las grandes marcas, como en este caso la Portaventura, están pidiendo madera certificada. No se arriesgan a comprar otro tipo de madera. Aquí podemos ver ejemplos de la Expo de Milán en 2015. El Parabellón Save the Children ha hecho todo con madera certificada, como las vallas que veis en primera línea abajo, todas las barreras para que haya abajo un curso de agua, esas barreras para que no cayeran los visitantes a los cursos de agua, están hechas con madera certificada, como dicen estas placas. E informar es muy importante, contárselo al ciudadano que pasea, que vea que esa placa, que ese banco, que ese edificio está hecho con madera certificada. De esta manera sensibilizaremos más a la población. También el objetivo 12, el objetivo de producción y consumo responsables, lo podemos llevar a cabo hasta cuando vamos a comprar para hacer bricolaje en casa, podemos reconocer en las estanterías a un porcentaje altísimo, la madera con certificado PFC. También el trabajo digno para la gente que trabaja en el bosque, el sector forestal crea trabajos para 54 o más de 54 millones de personas, creemos que es muy importante que la gente tenga el trabajo digno, que se utilicen los EPIs, que la gente esté protegida, y eso poco a poco con la certificación, si bien el sector forestal ha sido siempre, siempre digo que el sector forestal está muy echado al monte, estamos muy escondidos, creemos que las cosas se pueden hacer de cualquier manera y no. Materiales de protección, como cualquier otro trabajo técnico, deben estar en el día a día de los trabajadores forestales. Y ahora vamos a pasar a contar unos cuantos casos de éxito sobre la construcción sostenible y que podamos ver que es una realidad. Aquí, con madera certificada PEF, se puede. Este es un proyecto de Agaton que está hecho todo con madera certificada, veis que es una maravilla de estructura. También estamos promoviendo a través de PGC, el año pasado ya estuvimos en el Festival de Arquitectura Mundial, que se celebró en Ástera el año pasado, y estuvimos a través de, participando como ponentes y demás, pero es que además promovimos un premio desde PEF internacional, un premio para el mejor proyecto ya realizado con madera certificada PFC. La convocatoria fue un éxito, las estructuras que recibimos eran una maravilla, y bueno, tenemos como, por ejemplo, aquí un ejemplo de un acceso de un proyecto presentado aquí en España, en Barcelona, el turó, está el turó de las letras, está en el centro de Barcelona, el turó de la Peira, y está hecho por una arquitecta catalana, Ana Noguera, y que está hecha con madera contralaminada, el espacio es precioso, como podéis ver, y fue finalista en el premio PEF, en el Festival Mundial de Arquitectura, y este fue el ganador, esto fue en el Future Africa Campus, en el que este fue el ganador, en Tasmania, y aquí tenemos también otro centro, perdón, en Australia, en el anterior, y está en Tasmania, que es el ganador del premio PEF al proyecto constructivo con madera certificada, que era precioso también. Aquí tenéis una torre también, que esto también ha llegado como finalista, que es una torre en Dinamarca, hecha con toda estructura de madera, una estructura helicoidal, a través de la cual se puede acceder a un mirador en la parte superior, y otros ejemplos que ya estaban hechos hace tiempo, es la torre de observación de madera más alta del mundo, que es una torre de telecomunicaciones, que está hecha en Austria con madera PFC. Este es un ejemplo de un restaurante perteneciente a una estrella Michelin, a Francis Paniego, que está en Logroño, es el restaurante Tón de Luna, y está hecho todo con madera certificada, madera de proximidad, madera de choco, certificada de Garnica Plywood, que es otra empresa certificada PFC, y veis los resultados que se pueden tener en el mobiliario en este caso. O este ejemplo, que son esta tarima, que está en, pues ya nos vamos a una zona, un chill, un chill out que está en Ibiza, en Calabaza Beach Club, donde también el lujo podemos ver que también está demandando un lujo más próximo a la naturaleza, un lujo más natural. Y demandan también, este Beach Club de lujo en Ibiza, ha demandado y ha hecho todo su mobiliario, todas sus tarimas con madera certificada. O los mobiliarios de espacios públicos de las playas, en la Generalitat Valenciana, tiene sus playas amuebladas, sus chiringuitos con madera certificada PFC, con una empresa de La Rioja también, que es la que ha puesto todo este mobiliario y que ha ganado el concurso, también gracias a ofrecer madera certificada para amueblar las playas. Otro ejemplo de la Expo de Milán es el Slow Food Area, que es el pabellón del Slow Food, donde se utilizó todo para construir su construcción madera certificada. Esto es un hotel, el Hotel de las Letras, en la plena Gran Vía de Madrid, todo el decking, todo el suelo está hecho con madera certificada PFC. Y luego, aquí os voy a contar cómo hacer esa compra responsable. Pues es muy fácil. El proveedor al que nosotros vayamos a comprar el producto de la madera, en el formato que esté, si es suelo o si es tablón, como en el formato que esté, viga, contralaminado, como sea, debe aportar un certificado de cadena custodia, en vigor y a su nombre. Y en la factura debe aparecer la declaración formal, especificando los productos PFC o los procedentes de fuentes controlantes. ¿Por qué se pide esto? Porque necesitamos que el proveedor, nuestro proveedor, no que nuestro proveedor nos cuente que él ha comprado madera certificada, él o ella. No. Necesitamos que ellos sean los que están certificados, porque si no, no podemos, romperíamos la cadena de custodia. Necesitamos que el proveedor esté certificado. Y además, siendo una empresa certificada, que nos diga que la partida de madera que nos está vendiendo es una partida de madera contabilizada, como madera certificada en sus registros, en sus albarales y posteriormente en sus facturas. De esta manera, cuando venga el auditor a comprobar cuánta madera ha comprado PFC, cuánta madera ha transformado y cuánta madera ha vendido PFC certificada PFC, podrá trazar perfectamente ese flujo de madera, garantizando así a todos que lo que estamos diciendo es verdad. Se puede buscar productos, tenemos en esta página web, estamos ahora renovando esta página, en breve tendremos, espero que antes de final de año tengamos una página nueva. Hay un buscador de productos que veis ahí señalizado con ese círculo o ese óvalo en naranja. En el buscador de productos podéis buscar por comunidades autónomas, por tipo de productos y así, de esta manera, podéis conseguir productos de proximidad. Este buscador de productos es de los certificados en España, de los 1.500 y pica empresas, más de 1.500 empresas certificadas en España. Ahí podéis consultar qué productos os pueden ofrecer, si estáis buscando una silla o si estáis buscando un contralaminado. Bueno, y con esto acabamos la presentación de hoy. Espero que os haya sido esclarecedora y, bueno, cualquier cosa que necesitéis, podéis encontrarme en ananoriega.pfc o buscar nuestra página www.pfc.es. Muchas gracias y hasta siempre. Gracias. Gracias.